Como un zagal con ojos de luna que ve volar un pájaro azul Como la luz que mece en su cuna mallas de ser de lindo tul Tul que se va en nubes de armiño dejando ver la estrella volar Haz de mirar con ojos de niño llenos de sol de viento y mar Mar verde mar que llene tus ojos que sepa hablar de luna y amor Y acuda a ti con verdes manojos de agua de luz de lirio en flor Flor bella flor que canta el poeta para soñar Un mundo mejor, bella canción de un día de fiesta Tú has de ser mi ruiz señor Tú eres amor, amor soy yo Niño eres tú, ave soy yo Soy para ti un ave de paso, pájaro azul que quiere volar He de sembrar en el cielo raso la luz y el sol de tu mirar Soy tu mirar cargado de estrellas, luz en los besos de un madrigal Tierra de amor no tiene fronteras para los ojos del sagal Como un sagal con ojos de luna que ve volar la nube de tul Haz de encontrar en mi la fortuna, yo no soy más que tu ave azul Tú eres amor, amor soy yo Ave eres tú, niño soy yo Ave eres tú, sagal soy yo Ave eres tú, niño anos en mi la fortuna, yo soy yo Ave eres tú, yo soy yo Ave eres tú, любой soi Ave eres tú,basedas en mi la fortuna, yo sient помple pasión Ave eres tú, chaque día es sentimos Ave paraānilo a la fortuna, yo soy yo Ave eres tú,cież mío leo, además lo sueño Avepo ahí, carne, devicesa Ave eres tú, Jaime, habe una canada, yo Pene foracidad, yo soy yo wait a laarma, yo soy yo ¡Gracias!